...Mao Hernández, vaya que se fajó a partir sobre todo del tercer inning y hasta el inning cinco, completando buen tramo de labor. Así es que pues el resumen, amigos, vamos a dar un repaso, todo arrancaba caro, con mucha acción de parte de Ramón Flores. Respondiendo, por supuesto, el de Varinas Venezuela, enviando la registradora Jesús Fabuela y también a Moisés Gutiérrez, un juego también de defensiva, algo que se destaca siempre por parte del equipo de Toros de Tijuana. En el segundo episodio vino la respuesta por parte de los visitantes, la defensiva con esa doble matanza para los Diablos Rojos del México, pero teniendo con dos outs en la pizarra, precisamente buenos contactos, tanto de Fred Navarro como de Jorge Carrillo e Isaac Rodríguez. Y por lo menos lo que alcanzamos a ver en una jugada bastante atlética por parte de Nick Stroke, termina retirando en un gran batazo a Emanuel Ávila, lo que sería el presagio de la catástrofe, Jonathan, porque viene Jason Atondo y de imparable, viene Jesús Fabela y de imparable, antes de que Moisés Gutiérrez viniera con dos carreras producidas, y principalmente el batazo, el home run de Jafet Amador, el gigante de Mulejé, sepultando al abridor Rick Stroke, marcando su salida del juego. Ening de cuatro imparables, también de cinco grandes carreras, el batazo de Moisés Gutiérrez, el que le da una ventaja ya importante a los Diablos, y el que rubrique el rally, el gran ataque, el cañonazo de Jafet Amador, Emanuel Ávila con una jugada maestra. ¡Gracias!